El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México coincidieron en que es necesario fortalecer los centros penitenciarios del país para convertirlos en espacios para la paz y dejen de ser lugares de corrupción y delincuencia. Durante la inauguración de la XXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario en Pátzcuaro, el mandatario destacó que como parte de la estrategia para lograr la pacificación que demanda la sociedad se debe apoyar con mayores recursos las acciones y políticas públicas en materia de seguridad y reinserción social. Informo para Red 113, Javier Magaña.